¡Gracias! Y gracias a Maite, a Candi que me han ayudado en esta última etapa, a Juan Carlos que se ha comido el marrón de esta última semana que hemos estado a tope y sobre todo, sobre todo, gracias a Antonio por estar a mi lado. ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós, compañeros, adiós, amigos de vos, la hora de decir adiós. Me voy, del colegio me voy, pero igual quedará en mí todo lo que viví aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Música